Asistencia psicológica a la familia, Carlitos, vemos ahí un amigo de Eduardo, el papá, con los vecinos que se acercaron a dar el pésame. Esto, Carlitos, ocurrió a las 9 menos cuarto de la mañana, cuando Eduardo salía con la menor, con Uma, de 9 años. Iban a una consulta pediátrica cuando este Toyota Corolla Negro se atraviesa y lo que nos dicen los vecinos es que ven a tres delincuentes. Lo que vieron ellos son tres delincuentes que empiezan a los disparos y se fugan a toda velocidad en dirección contraria. Y queda Eduardo en el medio del asfalto con Uma, perdiendo mucha sangre por la manito que tenía los dedos muy comprometidos, nos dicen los vecinos, que veían que los tenía casi colgando de la mano. Y el papá, Eduardo, gritaba, le pegaron un tiro en la cabeza. La ambulancia tardó entre 40 minutos y una hora en llegar, Carlos. O sea, Eduardo le hizo una especie de torniquete para que no perdiera más sangre. Fue trasladada al hospital Gandulfo, de ahí la mandaron en helicóptero al Churruca, donde fue operada para sacarle la bala que tenía alojada en la cabeza. Y después, finalmente, un rato después, tuvimos la lamentable noticia de que Umita no había soportado la operación. En ese momento salió todo el barrio acá a la calle, todos llorando, todos llevándose la mano a la cabeza. No dan crédito a lo que acaba de ocurrir hace horas. Nos dicen que el barrio, todos los vecinos nos dicen lo mismo, que el barrio es muy peligroso, que esto pasa, no esto que maten a un menor todos los días, pero sí que hay robos todas las semanas. El viernes pasado, en esta misma zona, mataron a una persona también. Y vamos a hablar, a ver si podemos, con los vecinos. La familia hace un rato nos dijo que de momento no quieren hablar, Carlos. Tranquilo. Pero tenemos acá algunos vecinos. Hola, señor, buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes. Bueno, se enteró de esta noticia y se vino acá, en frente de la casa de la familia. Soy vecino de Villa Centenario y me vine a solidarizar con la familia. ¿Qué nos puede contar del barrio? Del barrio, últimamente, está muy inseguro. No podés salir de tu casa en ningún horario. Tenés que salir, tenés que salir con el auto, tenés que abrir rápido el portón, tenés que salir rápido, entrar rápido, mirar para todos lados. No se puede vivir así. No se puede vivir así. ¿Usted es abuelo? Soy abuelo y padre. ¿Usted imagínese que a un nieto suyo le ocurre lo que hoy le pasó a UMA? Es que en este momento te agarra una impotencia, te agarra tanta impotencia que lo saldrías a buscar, te lo juro, y a hacer justicia por mano propia. ¿Qué hay que hacer con estos asesinos? Directamente, nada de burocracia. Directamente, solamente hay que gastar una bala con estas mierdas. Hay que gastar una bala y matarlos a todos. ¿Una bala para cada uno? Una bala para cada uno. Otra cosa no se merecen. Nada de tribunales, nada de papeles, ni burocracia, ni nada. Directamente, una bala a estas lacras, mal escupidos, porque no son malparidos, mal escupidos. Tengo una impotencia terrible que me dan ganas de llorar. De llorar. Sí, ¿qué pasó? A ver, viene una vecina, Carlos, a ver con nosotros. Sí, sí, sí. Una vecina, soy mamá de los dos pibes que le están echando la culpa de que mataron a la nena hoy. Nada que ver. La verdad, mis condolencias a la familia. ¿Cómo te llamás? Miriam. Miriam, te escucha Carlos Stroker. Mirá, mis condolencias a la familia. La verdad que es una lástima. Sí. Pero mirá, a los chicos que le están echando la culpa, él es mi cuñado y él es mi hijo. El morochito chiquito, él es mi hijo. Mi cuñado hace más de cinco meses que está preso y mi hijo hace un mes que está preso. Y mañana el abogado se va a presentar a la fiscalía a presentar todo esto que ellos no tienen nada que ver. Están acusando a pibes que no tienen nada que ver. Y esto, y la policía sacó fotos todo. Sí, Carlos. Ema, Ema, nosotros, si hubo una... Yo no digo que no, doña, pero no hay que acusar a quienes no son, doña. Sí, te escucho, Carlos. Ojo, Ema, dejame aclarar una situación. Sí. Dejame aclarar con la señora una situación porque se puede dar una situación desagradable en ese lugar. Si apareció algo, si apareció algo... Está todo bien, pero yo no puedo hacer nada, doña. Yo no puedo hacer nada. Estamos para aclarar la situación. Estamos para aclarar la situación. Nosotros acabamos... Sí, mirá. Dejame hablarte para que yo te pueda expresar lo que sucede en este momento. A partir de lo que nosotros estamos mostrando... Yo me abocaron y tengo varios para venir a decir que mi hijo no tiene nada que ver, doña. Por favor, le pido respeto porque yo no le estoy preguntando... Está hablando con una vecina. Está bien, sí, sí, sí. Tranquilicemos la situación. Tranquilicemos la situación. Tranquilicemos la situación. Miriam, Miriam. Miriam, Miriam, escuchame un segundo. Sí, sí, te escucho. Gracias, Ema. Miriam, escuchame un segundo. Si apareció algo que involucra a algún pariente tuyo, a tu puñado, a tu hijo... No, esto es obra del policía Nahuel de Centenario. Pero por eso... Yo sé por qué. Esto es del policía Nahuel de Centenario. Está bien. O sea, déjame decirte una situación. Si acá lo que nosotros estamos mostrando no son los videos que vos tenés en este momento. Nosotros mostramos otra cosa. Sí, mirá. Pero déjame explicarte. Mirá. Pero yo te entiendo. Pero pará, déjame que te explique la situación. Sí, pero ¿por qué muestran fotos? No mostramos... Ustedes muestran información siempre incorrecta. Miriam, pero déjame. Mientras ustedes están mostrando información incorrecta a los que sí realmente mataron a esa criatura, andá a saber por dónde están ahora. ¿Por qué muestran fotos y no están seguros? Miriam, estás confundida de... Primero que creo que estás confundida de canal. No, yo no estoy confundida. Pero pará, pero escucháme. Escucháme. Primero que estás confundida de... Ese es mi cuñado, mirá. Este es mi cuñado al que todos están acusando y él no tiene nada que ver. Pero nadie lo acusó. Acá no lo mostramos. Miriam, doña, yo estoy a favor de usted como mamá, estoy a favor de lo que tenga que hacer. ¿Nos escuchás? Escuchá atentamente, un minuto nada más. Y después se habla. A mí no, a mí no, porque es mi hijo. Ema, 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 Ema. No nos está escuchando, claro. Sí, manejalo vos, Ema, que estás en el lugar. Manejalo vos. ¿Cómo te va? Estamos en el lugar, vos lo manejás. Nosotros no mostramos absolutamente ningún rostro. No, sos una caradura. Nada que involucre a nadie hasta la investigación. Es una caradura y una criatura muerta. Esto es lo que estamos hablando. Yo no, querida, mis hijos, gracias a Dios, están todos bien. Ema, dame un segundo, un segundo, un segundo. Dame un segundo nada más para hablar después con los vecinos. Solamente para aclarar. Pongamos la imagen, solamente un segundo. Esta es la imagen que mostramos nosotros a partir de lo que estamos hablando y de la investigación. Ni siquiera mostramos una cara. Estamos mostrando solamente una investigación que hizo Lucas Occipinti, consiguió las imágenes que son estas. Acá están las imágenes que tiene. La investigación para determinar si efectivamente son los asesinos o no. Déjame ver, Carlos, las únicas imágenes que son las que estamos observando en pantalla. Otras no mostramos, incluso las otras las estamos investigando. Y además nosotros decimos, están investigando, no dijimos, son culpables. Bien, Ema, ahora sí, tuyo, dale. Bueno, sí, Carlitos, ahora sí, se tranquilizó un poco acá la situación. Estamos con una vecina que se acercó a solidarizarse con la familia de UMA. ¿Cómo te llamás? Elisa, yo ya había hablado anteriormente. Sí, hablaste en el programa anterior, hablaste muy bien. Sinceramente me indignó, me indignó. ¿Qué fue lo que te indignó? A ver, contame. Que venga la madre diciéndole a mi hijo, no es, está preso, o sea, no tiene cara, sinceramente no tiene cara. ¿Qué querés que te diga? Bueno, hoy estabas viendo Crónica, te entraste de lo que finalmente le pasó a UMA. Y viniste acá a apoyar a la familia. Estoy acá apoyando a la familia, me estaba yendo justo porque digo, bueno, vuelvo más tarde para ver a dónde la velan. Pero viene esta mujer a, no sé, a defender como Camerita descalza a estos dos pibes que son chorros. Y me indignó, me indignó, me sacó, me sacó porque es una muerte la que hay en el medio. Es una muerte de una criatura, de un angelito, de Dios. ¿Cómo lo repones a esto? ¿Cómo lo tenés nietos? Yo tengo nieto, tengo a mi hijo de 7 años, tengo un nieto de un año y medio, un nieto de 6. ¿Cómo repones este dolor, decime? ¿Cómo repones este dolor y qué hay que hacer con los asesinos? Matarlo, matarlo. Al que mata, matarlo, entregarlo acá y que lo maten como quiera, pero que sufra como perro. Al que roba, que le corten las manos, al que viola, que le corten el pito. Porque es la única forma que esto va a terminar, que cambien las leyes, que este hijo de mil putas... Vos decís que hay que cortar el problema de raíz. De raíz, primero las leyes y que este hijo de mil putas de mi ley haga algo.